Muy buenas tardes, mi nombre es Filemón Santiago, yo soy del Estado de Oaxaca. En esta ocasión me siento bastante conmovido por la invitación que Marco ha hecho amablemente y ha acogido en sus salas estas obras que están realizadas por mí y en la cual vamos a observar si ustedes amablemente pasan de sala en sala y verán una variedad de cosas que vamos a explicar. Yo siempre he pensado que la pintura no es más que un oficio. El oficio de pintar es el mismo oficio del albañil o del carpintero o de cualquier otra persona que ejerce un trabajo. Generalmente nosotros laboramos de la misma manera con los horarios que cualquier otra gente en cualquier otro tipo de trabajo desempeña. No tenemos horarios fijos, siempre estamos tratando de hacer lo más que se pueda y creo que eso nos conlleva como una disciplina ciertos logros, ciertas evoluciones y sobre todo, bueno, aumentar la calidad. Los primeros inicios de mi idea sobre querer ser pintor surgió gracias a un maestro que en aquellos tiempos yo estudiaba la escuela primaria en base a un dibujo que hice sobre la leyenda de Zagüindanda que es el príncipe mixteca, fundador de los pueblos de Tilantongo. Este príncipe entabla desigual lucha con el astro rey y habiendo vencido en el transcurso de la tarde el sol se tiñe de rojo y obviamente cree él que el sol muere. Entonces es la impresión que yo percibo en este relato al cual me veo casi obligado a dibujar a este rey flechando al sol y entonces el maestro pasa, ve este dibujo y se conmueve tanto que me dice tienes que ser pintor, ¿no? Y desde ese momento se me atornilla en la cabeza la idea y no lo vuelvo a soltar, ¿no? Entonces él me enseña que existe un pintor llamado Picasso que yo jamás había oído, no había oído su nombre y después ya estando en la ciudad de Oaxaca ya ingresado en la escuela de pintura empiezo a descubrir ya no solamente Picasso, empiezo a descubrir Gauguin, empiezo a descubrir Van Gogh a través de los libros, incluso Van Gogh, en las cartas de Van Gogh a su hermano Teo lo utilicé yo como una biblia, era mi biblia de dormir para poder sentir la desesperación cómo llevar al extremo esos sentimientos en una situación de un hombre que está transformando la pintura llevando la pintura al límite para crear una nueva forma de ver la pintura más sin embargo el público en su momento, bueno, no aceptan los cambios y él siente rechazado Bueno, el proceso creativo es siempre el amanecer y empezar a manchar cualquier cuadro o sea, no tiene aquí un motivo en especial la creación no en realidad llega como algo mágico es algo de estar insistiendo, insistiendo hasta que en el transcurso del día de pronto uno olvida el tiempo y en ese momento quizás estuvo ahí la musa pero nunca lo puedes ver lo único que puedes hacer es perderte un rato y pensar que ahí estuvo, nada más Bueno, en esta exposición se reúnen varios aspectos sobre todo el aspecto principal que yo estoy tratando de dar aquí es la evolución de mi pintura desde los comienzos de 1970 hasta nuestros días gracias a Guillermo Sepúlveda que ha tenido la amabilidad de escoger momentos que sí detonan un punto muy importante que es dar un paso y ese paso que pareciera en abstracto pero que sí es cierto, que sí se da solamente se puede ver a través de los años regresando un poco la vista hacia atrás aquí podrán ustedes encontrar quizás como mi pintura desde un punto de vista mágico ha dado un giro y se ha encontrado también con los dioses coloniales, con los dioses actuales o sea nosotros tenemos la fe prácticamente también en las manos porque el arte ha sido como el gran maestro de la fe los hombres que han pintado la capilla esquistina han convencido al mundo con su arte que existe un universo celestial entonces bueno aquí también se ve, van a ver ustedes en muchos aspectos de mis cuadros la cuestión religiosa, claro visto desde el punto de vista personal bueno la obra favorita quién sabe, todavía viene, está por venir, todavía voy a vivir muchos años antes de eso veremos